El Espíritu de Dios Está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí, el Espíritu de Dios está en este lugar, el Espíritu de Dios se mueve en este lugar, está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí, dile muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, vamos a decirle al Señor juntos, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios está en este lugar, el Espíritu de Dios se mueve en este lugar, está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí, el Espíritu de Dios se mueve en este lugar, está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí, y dilo conmigo, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, el Espíritu de Dios, quien se mueve en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, Dios Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios está en este lugar, el Espíritu de Dios está en este lugar, Una vez más, miro. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, oh sí, muévete en mí. Muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Dile, toca mi mente, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, oh sí, muévete en mí. Muévete en mí, oh sí, muévete en mí. Muévete en mí, oh sí, muévete en mí, oh sí, muévete en mí. Ah, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Felicidad. Felicidad. 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 Con gusto, Señor, entre todos los derechos de Dios, que tu santo te encuentre emocionado y tranquilo sufriré tu corazón. Si te vive feliz en el mundo, sin que nadie perturbe tu mente, le pondremos un mal en el ambiente, como la ala y las perlas del mar. Con gusto, Señor, los ángeles cantan en lloro, por los años que Marilita está cumpliendo. Cuando ellas se visiten de gala, y la luna se llena de encantos, al saber que hoy es día de tu santo, y un bendito es de día de placer. Con gusto, Señor, los ángeles cantan en lloro, que hoy es día de placer, que hoy es día de placer, que hoy es día de placer. Con gusto, Señor, los ángeles cantan en lloro, que hoy es día de placer, que hoy es día de placer, que hoy es día de placer, que hoy es día de placer. Con gusto, Señor, los ángeles cantan en lloro, que hoy es día de placer, que hoy es día de placer. Con gusto, Señor, los ángeles cantan en lloro, que hoy es día de placer, que hoy es día de placer, que hoy es día de placer. Con gusto, Señor, los ángeles cantan en lloro, que hoy es día de placer. ¡Gracias! 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 Cuando venía de mi tierra en Salvador, con la intención de llegar a Estados Unidos, sabía que necesitaría más que valor, sabía que lo mejor que había en el camino. Sobre tonteras las que no se cantero hayIDHEN서 frente al sur, descendobullивo y sentado entre veces condenado, y se dice que he sido entre veces locado. En Guatemala, y me equivoco algo que no sé, nosmece en esa deliciana en crisionero, El mismo idioma y otro reflexiones, como es posible que me llamen extranjero. El mismo idioma y otro reflexiones, como es posible que me llamen extranjero. El mismo idioma y otro reflexiones, como es posible que me llamen extranjero. El mismo idioma y otro reflexiones, como es posible que me llamen extranjero. El mismo idioma y otro reflexiones, como es posible que me llamen extranjero. El mismo idioma y otro reflexiones, como es posible que me llamen extranjero. El mismo idioma y otro reflexiones, como es posible que me llamen extranjero. El mismo idioma y otro reflexiones, como es posible que me llamen extranjero. El mismo idioma y otro reflexiones, como es posible que me llamen extranjero. El mismo idioma y otro reflexiones, como es posible que me llamen extranjero. El mismo idioma y otro reflexiones, como es posible que me llamen extranjero. El mismo idioma y otro reflexiones, como es posible que me llamen extranjero. El mismo idioma y otro reflexiones, como es posible que me llamen extranjero. ¡Gracias! 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 ¡Ay, me mora! 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 ¡Ay, me mora!